¿De qué manera los llevaron ellos? Me encañonaron en atrasco. ¿Parece de dónde? Sí, nosotros llegamos en este momento. ¿Ustedes ahora se quieren ver tan... ¿Tenemos la denuncia? ¿Y su nombre? Es Mayra. ¿Ustedes huyeron en Estados Unidos? Yo vivo en Estados Unidos. ¿Parece ahí? ¿Parece ahí? Malísima. Estoy decepcionada de mi país por todos los atrascos y todas las muertes que han causado los delincuentes en este país. Y que no haya un... ¿Cómo me explico? No sé cómo decirles. Pero tienen que combatir con todos esos delincuentes para que... ¿Qué cantidad, repítame, de dinero fue que le llevaron? Dos mil dólares y cuatro mil quinientos pesos. ¿De su nombre? Mayra. ¿Usted venía del aeropuerto, doña? Yo estoy aquí desde diciembre. Mayra. ¿Y qué tipo de armas tenían ellos? Una pistola y una... como una ametralladora. ¿Qué llamó a ustedes a las autoridades correspondientes sobre esto que está pasando en nuestro país? Bueno, que les caigan arriba a todos esos delincuentes que acaben con esas ratas porque son unas ratas que lo que están es haciendo daño a la humanidad. ¿Cómo te se sintió en ese momento? Muy mal, muy mal. ¿Cuánto eran ellos, doña? Eran dos. ¿Dónde fue esta señora? Eso fue en una estación en mi lugar. Por la herradura. Yo no conozco ni el lugar porque yo no soy de aquí. Yo vivo en Miami. Ok. Gracias, Memo. Gracias. Yo vivo en Miami. Y a paar milagrosas. Levantan la habitación con las camas No haywasas que no tienen informes con las camas. Lo que les da. Lo que les da. No hay que darles sin facilidades. Lo que les da. Lo que les da. Lo que les da. Gracias.